Música Como que nadie enseña la lombra, gente Esta rica de gente Si se escucha Muy bien, vamos por el calero No, 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 son 193 calones Música 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 un juecesito, hecho de lego, claro, la cabina de teléfono de lego, hello, tenemos el London Bridge y seguimos por aquí gente, tenemos aquí, tenemos por aquí una zona que va a servir Coco Shakespeare y el Guardia, y venimos luego, un poco más detallado, pero ese fue más o menos el primer piso Ok, acabamos de salir de lego Yvamora a M&M Award ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!